A mi me gusta bailar norteñas con sax, con las mezcas más chingonas del DJ Fuego Nunca fue mi intención destrozar tu ilusión Simplemente he venido a pedirte perdón Quise abrirte los ojos a la realidad Un cariño inmenso es lo que siento por ti y por eso Quiero que sepas que yo nunca voy a olvidarte Por siempre en mi alma tú estarás Espero que entiendas que el tiempo curará las heridas que yo le causé Y es por eso que hoy he venido a pedirte perdón Quise abrirte los ojos a la realidad Un cariño inmenso es lo que siento por ti y por eso Quiero que sepas que yo nunca voy a olvidarte Por siempre en mi alma tú estarás Espero que entiendas que el tiempo curará las heridas que yo le causé Y es por eso que hoy he venido a pedirte perdón Y es por eso que hoy he venido a pedirte perdón Música Música Música